Y después de todo usted se estará preguntando, ¿qué es el Proyecto 365? ¿De qué me puedo servir? ¿Qué tengo que hacer para que me beneficie? El Proyecto 365 es un proyecto desarrollado por el área de postventa de nuestras marcas para que su servicio afronte los retos del futuro. Su nombre, 365, representa que el programa está vivo durante todo el año y a través de los canales de comunicación más avanzados. Su nombre, 365, representa un programa de colaboración activo durante todo el año y a través de los canales de comunicación más avanzados. Porque con el Proyecto 365 siempre recibirá el apoyo que necesite y cuando lo necesite. A partir de ahora, cualquier acción de marketing de postventa que lleve a cabo tendrá las máximas garantías de éxito, ya que los mejores especialistas en marketing, comunicación y publicidad trabajarán para usted de forma ágil y eficaz, ofreciéndole un servicio integral en función de sus necesidades concretas. Si desea conocer los datos de contacto del Proyecto 365, pulse sobre el icono que aparece en la zona inferior y guarde el archivo en su ordenador. El equipo 365 estará listo para fortalecer el vínculo entre su servicio oficial y el departamento de postventa de Volkswagen Audi España, ofreciéndole una comunicación hecha a su medida.